el baby picheo el akik los reyes del género Militares. Culeo, culeo, culeo. Veña que otro, te lo agararon. Suelo. Veña que otro, te lo agararon. Ah, una. El, el, el el, el baby bicheo. Buena, 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 buena. Dada, 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 dada. POR dread for love come click toma buena el es desgasigo agresivo contra el pizza quiere que la zote que le jade el pelo rizo el es desgasigo agresivo contra el pizza quiere que la zote que le jade el pelo rizo ¡Esta es mi cumbia! ¡Bella que otra que te hallo! ¡Agárralo hasta el suelo! ¡Bella que otra que te hallo! ¡Agárralo hasta el suelo! ¡Aquí me ve! ¡Bichas! ¡Suénalo! Le pide castigo, esta nena chacalona Quiere que la tumbe, hay encima de la lona Que le dé castigo, abre chivo contra el piso Quiere que la azote, que le jale el pelo rizo ¡Bichero! Ready pa'l party, ready pa'l party Mi pleno está lista pa'l party Ready pa'l party, ready pa'l party Mi pleno está lista pa'l party Ready pa'l party, ready pa'l party Mi pleno está lista pa'l party Ready pa'l party, ready pa'l party Mi pleno está lista pa'l party ¡Suscríbete!